Estoy sujeto a una esperanza que me di Si el universo dijo no yo dije si Entese para hablar de por qué piensas así Mucho parloteo Y nunca me convencien Todas personas sienten que ellos son conscientes De lo que es un feel Y realmente eso no es suficiente Solo comúnmente lo que le llaman sentir En el parque de atracciones quedando tickets Es un juego de preguntas ya no te pique Y a continuación cuatro cosas que no te dije Les de ellas son verdad, tú solo eliges Le tomo una foto a una simple flor Para mandártela por Whatsapp Me llevo una piedra en forma de corazón Para podértela regalar Tengo que inventar cuarenta y nueve excusas Para poderte mensajear Y tengo que aguantar todos los días de mi vida Pa' no hacer un comentario de más Y dices que sí o no Pero siempre hay una confusión De lo que sentí mal los dos Y dices fumera Ese día que te vi por primera vez Tú no sé qué, que ya yo no sé cómo debo hacer Para hablarte bien Y yo necesito verte todos los días Por lo menos a ver qué conmigo en el día Dime cómo hacer si hago un nuevo día Y ya no estás sano ¿Qué no estás sano? Tal vez mañana tenga suerte Del tener que hacer que juntos se le atardece Y no se le atardece Y si un día me asusta esa salida En el parque de atracciones Yo te esperaré Mientras jugamos a los carritos chocones Y luego unos perritos pa' que comas bien Quiero que comas bien Quiero que comas bien Te tomo una foto De una simple flor Para mandármela por Whatsapp Le llevo una piedra Dejame el corazón Para poder estirar y bailar Le tomo una foto De una simple flor Para mandármela por Whatsapp Te llevo una piedra En forma de corazón Para podértela regalar Tuve que me tatuar En ti no excusa Para poderme mensajear Y tengo que buscar una manera De aguantarme Para no ser un comentario de más Comentario de más Para no ser un comentario de más Y tengo que buscar una manera De aguantarme Para no ser un comentario de más De aguantarme De aguantarme De aguantarme De aguantarme Gracias.